Hace exactamente un año llegaron al municipio de Tuluá los hombres del Gaula Militar para fortalecer la lucha contra la extorsión y delitos conexos, trayendo consigo una mayor percepción de seguridad y resultados en materia de operatividad para garantizar la tranquilidad de la población del centro y norte del Valle del Cauca y someter a las organizaciones delincuenciales que históricamente han generado zozobra, especialmente entre los comerciantes. Ha sido un año muy productivo en el cual hemos realizado 37 capturas por extorsión, 7 capturas por otros delitos, una captura por secuestro, al igual de incautación de parque automotor, de armamento, de telefonía celular y gran información que ha sido valedera para investigaciones próximas en desarticular bandas dedicadas a este tipo de delitos. Aunque el Gaula Militar tiene su centro de operaciones en el municipio de Tuluá, su jurisdicción para ejecutar operativos contra la criminalidad abarca todos los municipios del centro y norte del Valle del Cauca hasta el municipio de Cartago. Durante este año han logrado asestar contundentes golpes a la delincuencia común y organizaciones cuyo accionar han afectado a la población. Se ha logrado impactar tres estructuras importantes como lo son la de alias Pipe, la de alias Porrón y la de alias Abel Urdinola que son tres delincuentes reconocidos en la región y que se han dedicado a intranquilizar a gran parte del pueblo del centro norte del departamento. Estos resultados operacionales han permitido que hoy el Gaula Militar Valle haya fortalecido los lazos de confianza con la población del centro y norte del departamento, quienes ven en este grupo de militares a hombres decididos en proteger la integridad y el patrimonio de la ciudadanía de bien. Esa confianza se traduce en el número de sujetos que hoy se encuentran al buen recaudo de la justicia. Seguimos trabajando por el pueblo tulueño, invitamos a toda la población a que siga confiando en nosotros, a que nos den su voto de confianza, a que vean en nosotros un amigo, una mano que los va a ayudar en cualquier situación concerniente a la extorsión y el secuestro. A pesar de la pandemia, este grupo de militares que componen la Fuerza Especial Gaula no paran de trabajar un solo minuto y en esa tarea de luchar contra los criminales, el velar por el bienestar de las familias más vulnerables los ha convocado a realizar labores con sentido humanitario, sin importar de la ciudad o el departamento que provengan. Estos hombres hoy están entregados al municipio de Tuluá y las poblaciones vecinas sin tener ningún tipo de arraigo en esta región del país. Son hombres milimétricamente escogidos de las unidades de guerra del Ejército Nacional y traídos a esta unidad gaula, que es una unidad especializada en inteligencia y operaciones especiales antisecuestro para realizar este tipo de actividades. Son hombres que no tienen ningún arraigo, ningún arraigo en el municipio de Tuluá ni en municipios cercanos, me explico. Ninguno es de aquí de Tuluá, ni de Cali, ni de ningún municipio de aquí. Son hombres de fuera del departamento, son hombres que sus familias viven en otras ciudades, viven en otras regiones, por lo tanto son hombres que van de frente contra el enemigo. A través de la línea 147, la cual funciona a las 24 horas del día, los hombres del Gaula Militar Valle reciben las denuncias de los ciudadanos garantizando confidencialidad y atención oportuna. Nuestra casa Gaula, ubicada aquí en el barrio Tomás Uribe, donde queda la antigua Uribe de la Fiscalía, también se pueden acercar acá y comentarnos cualquier situación que se esté presentando, o el número celular 310-405-0573, repito, 310-405-0573, para cualquier situación, una llamada vía WhatsApp, nos pueden estar escribiendo.